El 11 de septiembre del 2001, atentados terroristas de Al Qaeda derribaron las torres gemelas en Nueva York, causando devastación y pérdidas humanas. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el atentado del 11 de septiembre, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. En la década de 1990, Osama Bin Laden, líder de la red terrorista Al Qaeda, declaró la yihad contra Estados Unidos, indignado por la presencia militar estadounidense en Arabia Saudita y otras cuestiones relacionadas con la política en Oriente Medio. El 26 de febrero de 1993, un atentado en el World Trade Center, en Nueva York, perpetrado por terroristas vinculados a Al Qaeda, no logró derribar las torres. Pero dejó seis muertos y más de mil heridos, marcando un preludio a los eventos futuros. La célula terrorista involucrada en los ataques se movía entre países, evitando la detección. Al Qaeda estableció conexiones en Afganistán, Alemania y Estados Unidos, urdiendo su plan con un alto nivel de secreto y coordinación internacional. El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos aviones se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, otro impactó en el Pentágono en Washington D.C., y el cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en Pensilvania después de que los pasajeros intentaron retomar el control. A las 8.46 de la mañana, el vuelo americano Airlines 11 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center, seguido por el vuelo United Airlines 175 que impactó la torre sur a las 9.03 de la mañana, la tragedia en vivo dejó al mundo atónito mientras las torres finalmente colapsaron, matando a miles de personas. El presidente George W. Bush declaró el estado de emergencia y prometió una respuesta contundente. La administración inició la guerra contra el terror, centrada en Al Qaeda y los talibanes en Afganistán. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió irreversiblemente. El vuelo americano Airlines 11 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York, seguido por el vuelo United Airlines 175 que impactó con la torre sur. El colapso de ambas torres fue un espectáculo devastador que marcó la pérdida de casi 3.000 vidas. Simultáneamente, el vuelo americano Airlines 77 impactó contra el Pentágono, mientras que los pasajeros del vuelo United Airlines 93 lucharon valientemente, estrellándolo en Pensilvania antes de llegar a otro objetivo desconocido. Estos ataques coordinados desencadenaron la guerra contra el terror, dando lugar a la invasión de Afganistán en busca de Al Qaeda. El impacto se extendió a medidas de seguridad, cambios geopolíticos y un profundo impacto emocional que sigue resonando. El 11 de septiembre de 2001 se mantiene como un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad humana y la necesidad de la unidad global contra el terrorismo. Música